Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Don Nicolás. Don Nicolás, que nació el 10 de septiembre de 1911, es un hombre de complexión delgada, de aproximadamente un metro y cincuenta de estatura y con expresión bondadosa. Vive con su hijo, nuera y varios de sus nietos en una casa humilde con patio de tierra, dedicándose a las labores del campo. Además de ser un típico campesino mexicano, Don Nicolás es uno de los curanderos de la comunidad. La gente acude a él en busca de alivio para dolencias y malestares. Su nuera, Doña Virginia, me informó que Don Nicolás, al regresar de sus labores en el campo, se dedica a visitar a sus enfermos para reconocer el estado, nivel y proceso de su curación. Me presenté interesado en conocer a Don Nicolás y preocupado por un dolor de espalda que deseaba aliviar. Hice tres visitas a la familia de Don Nicolás antes de que éste aceptara verme. Cuando finalmente pude pasar a verlo, Don Nicolás me preguntó por la razón de mi visita y yo le dije que se trataba de un malestar en la espalda y con toda amabilidad me invitó a pasar a un cuarto donde me ofreció una silla. Seguidamente se levantó, tomó uno de mis brazos y colocó su pulgar en mi muñeca derecha palpando la zona de irrigación de la misma y en silencio se dispuso a escuchar mi pulso. Enseguida tomó mi otra muñeca y realizó una operación similar. Me explicó que él utilizaba la detección del pulso como método para diagnosticar si mi dolencia era buena o mala, si era causada por aires o simplemente tenía una causa material. Me explicó que los aires eran espíritus negativos que se introducían en el cuerpo de los enfermos y que el volumen del pulso, esto es, su intensidad, le señalaba hasta donde la dolencia de sus enfermos provenía de estos aires. Me explicó que la gravedad del aire que se introducía en el cuerpo se manifestaba en primer lugar por la debilidad del pulso y por la altura en la que éste se lograba detectar. En otras palabras, si el pulso era débil en la muñeca, esto indicaba que había un aire negativo. Si además el pulso solamente era perceptible en las zonas superiores de los brazos, esto definitivamente era una señal de gran alarma, indicativa que el aire era extraordinariamente peligroso. Si el aire lograba penetrar directamente al corazón, esta era señal absoluta de muerte irremediable para el paciente. Después de realizar la detección del pulso, don Nicolás pidió un huevo y una botella con alcohol. Limpió el huevo con el alcohol y se dispuso a realizar una operación de limpieza. Esta consistió enfrotar el huevo en diferentes zonas de mi cuerpo con suavidad y con movimientos rosatorios, haciendo énfasis en las zonas o en la zona que yo señalaba como problemática. Enseguida, don Nicolás vertió el contenido del huevo en un vaso lleno de agua, observó las formaciones proteicas dejadas por la clara y la disposición y coloración de la yema. De esta observación, don Nicolás concluye el diagnóstico obtenido a través del pulso. Después de toda esta operación, me entregó un preparado de hierbas con alcohol para ser frotado en la zona dolorida antes de dormir y me informó que tenía que regresar al día siguiente por la mañana porque en la noche él soñaría con el diagnóstico y el tratamiento preciso que tendría que utilizar en mi caso. Lo interrogué acerca de estos procedimientos y él me hizo este relato acerca de su iniciación y de lo que ocurre en sus sueños. Hace 35 años, estando en el campo, me cayó un rayo. Perdí el conocimiento y unos seres me explicaron los secretos de las curaciones, de las hierbas y de los tratamientos. Después me volvió a caer otro rayo y desperté. Los seres hablan entre los dos rayos y uno es elegido por Dios para hacer curaciones. El segundo rayo lo levanta a uno después de que los seres dijeron lo que tenían que decir. A veces la gente come comidas olorosas en los barrancos y entonces los aires se les meten y muchos de ellos se mueren porque los médicos no pueden entender ni ayudar a lo que les sucede. Después de los rayos yo empecé a curar y los seres me dicen lo que tengo que hacer. En las noches vienen cuando estoy dormido y así como estamos aquí me indican lo que hay que hacer. A veces es necesario darles panes, naranjas y chocolates para que dejen de molestar a alguien. Al final de este capítulo se presenta la transcripción de una entrevista entre el autor y don Nicolás en la cual don Nicolás describe el caso de una iniciación por rayo. Al día siguiente a las nueve de la mañana le hice una segunda visita a don Nicolás. Lo encontré deshiervando su pequeño jardín en el que cultiva hierbas y plantas medicinales. Estaba de magnífico humor, tranquilo e irradiaba una sensación de paz y amabilidad. Me saludó con atención y cariño y me invitó a pasar al cuarto en donde el día anterior me había recibido. Las limpias con Santa María. Enseguida me preguntó cómo me encontraba. Yo le dije que muy bien y me contó lo que había experimentado la noche anterior. Me dijo que habían venido a verlo los seres que me molestaban y se refirió a ellos como niños descarnados. Lo anterior me sorprendió sobremanera porque como ya mencioné una semana antes en el mismo poblado, doña Pragedis me había dicho exactamente lo mismo que ahora don Nicolás me relataba. Me siguió diciendo que lo que yo tenía era provocado por seres que vivían en el mismo lugar que yo y no deseaban abandonarlo. Me dijo que le habían dicho que querían una serie de productos y que estarían dispuestos a irse si se les otorgaban. Enseguida pidió a su nieto una hierba de Santa María y cuando éste la hubo traído, la limpió con alcohol y con suma delicadeza y cuidado la utilizó para limpiar mi cuerpo en una forma similar a la utilizada con el huevo. Esto es, la hierba era suavemente frotada en las diversas partes de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Yo sentí mientras hacía este procedimiento una extraordinaria sensación de bienestar y de paz y se lo comenté. Él me dijo que el efecto de la hierba era alejar de mi cuerpo todo lo negativo y que pondría mucha atención a la parte de la espalda que me molestaba. Los seres niños y los seres de ayuda. Don Nicolás afirmó que la noche anterior, además de haber sido visitado por los seres niños, había tenido una entrevista con sus seres protectores, los que le habían dicho que el tratamiento para alejar a los niños consistía en una ceremonia de limpia a la casa y de ofrecimiento de alimentos a los niños. Don Nicolás me hizo saber que él tenía la absoluta seguridad de que estos dos procedimientos acabarían por completo con mis dificultades. Yo accedí y quedamos de que se haría el siguiente procedimiento dentro de una semana. Don Nicolás me pidió que trajera cuatro objetos de plata con el fin de enterrarlos en las esquinas de la casa y un cuarto de litro de alcohol como ofrenda para los seres niños. Tercera visita a Don Nicolás. Llegué tarde a la cita que había hecho con Don Nicolás y no lo encontré en su casa. Su nieto me dio hasta su milpa localizada a media hora de camino del poblado. Caminamos entre milpas calentadas por el sol de la mañana, plantitas de maíz recién nacidas en una tierra repleta de cristales de obsidiana en una atmósfera húmeda, hasta que dimos con Don Nicolás, quien se encontraba en su huerto, en el que había plantado tomates. Me sorprendió que a su edad, 75 años, tuviera la fuerza que se manifestaba en el manejo del asadón al estar deshiervando su huerto. Nos dirigimos hacia la montaña y llegamos al lugar en donde Don Nicolás iba a realizar la ceremonia de limpieza. Para ello fue recogiendo hierbas en el camino y había traído de su casa recipientes con líquidos y unas palmas que servían, como las de Don Lucio, para alejar espíritus negativos. La ceremonia consistía en delimitar el terreno en sus cuatro esquinas, guardando en ellas pequeños pedazos de plata, velas y palmas, y después realizar una operación similar con las cuatro esquinas de la casa dentro del terreno para terminar haciéndome una limpia envase a hierbas. Con estas operaciones, Don Nicolás afirmó que la casa quedaba limpia y que sus comunicaciones con los espíritus le habían indicado que éstos deseaban tener plata y que ésta era la condición para liberar el terreno, la casa y sus habitantes de continuas interferencias mentales. Don Nicolás me explicó que lo que los seres se llevarían sería el aroma de la plata, pero que ésta, en su porción material, quedaría en el terreno. También me dijo que en su comunicación nocturna y onírica con los seres, habían indicado que yo debería tomar dos veces en ayunas un líquido especial con el objeto de que éstos me reconocieran como recién limpiado por Don Nicolás. Terminando esta explicación, Don Nicolás consideró que su trabajo quedaba impecablemente terminado y solicitó la suma de 15 mil pesos como pago por el esfuerzo y la labor realizada. Don Nicolás afirmó al terminar su trabajo que no solamente ya no ocurrirían percances o interferencias a nivel psíquico, sino que además toda la zona que quedaba circunscrita por la parte enterrada quedaba protegida en contra de cualquier acontecimiento atmosférico, como tormentas, rayos, inundaciones que pudieran perjudicar la tierra o a los habitantes de la misma. Tal confianza en el poder de sus maniobras y la eficiencia de sus tratos con los trabajadores del tiempo indican que la concepción acerca de éstos mismos es poderosa en la mente de Don Nicolás. Quizá una de las más asombrosas consideraciones acerca de éstos seres con los que establece comunicación Don Nicolás es que él mismo los llame seres negativos y considere que son entidades cuya labor fundamental es hacer el mal y sin embargo tiene un trato permanente que lo obliga a colaborar con ellos precisamente para impedir que puedan realizar sus actos maléficos. Esta concepción es extraordinariamente interesante y lógica porque le explica a Don Nicolás su trabajo y le clarifica su destino. En otras palabras, Don Nicolás se considera un hombre de bien quien tuvo la necesidad de realizar un trato con seres malignos porque solamente de esta manera podrá defender a las comunidades de los ataques que estos mismos seres perpetúan como si esta labor fuera en ellos una característica idiosincrática. De esta manera, Don Nicolás ofrece a estos seres lo que ellos desean a cambio de que dejen en paz a las comunidades y a las personas con las que Don Nicolás tiene un compromiso terapéutico. Don Nicolás no solamente queda obligado de por vida a realizar este trabajo sino que lo acepta como destino de su vida y como medio de su autorrealización aunque implique tener relación con entidades que el mismo Don Nicolás considera negativas. Experiencias personales Me siento obligado, con el objeto de facilitar la comprensión del texto, a referir algunas experiencias personales en mi relación con Don Nicolás. Después de haber construido una cabaña rústica en las montañas, había tenido experiencias durante seis años aproximadamente que no podía comprender y en ocasiones me llenaban de miedo porque mi sensación subjetiva era la de sentirme rodeado de presencias extrañas que no me permitían dormir y eso me provocaba una ansiedad incontrolable. Había acudido a los psicólogos autóctonos de la región con el objeto de solicitarles ayuda y esa fue una de las razones que me hicieron presentarme con Don Nicolás, además de que era un excelente motivo para realizar una investigación exhaustiva sobre su persona. Mi primera impresión con Don Nicolás fue la de estar en compañía de una persona extraordinariamente bondadosa, sencilla y amable, incapaz de realizar ningún maleficio o de estar asociado a elementos negativos. Sin embargo, a medida que conocía a Don Nicolás, me empezó a sorprender una poderosísima sensación que se irradiaba de toda su persona y que solamente puedo comparar con las experiencias que en ocasiones se me presentaban como sensaciones internas durante mi estancia en la montaña. Lo que quiero decir con esto es que la cualidad de la presencia de Don Nicolás era para mí muy similar a la cualidad de las experiencias que sufría en la cabaña. Obviamente, la similitud me hizo suponer que existía alguna relación entre las dos experiencias y la explicación de Don Nicolás acerca de su relación con los trabajadores del tiempo y la consideración de que estos se nutren de alguna manera de la presencia humana me dio cierta claridad en relación a mis experiencias, aunque debo admitir que no pude ni puedo aceptar la explicación de Don Nicolás como la explicación final y fundamental de lo que me había ocurrido. Por otro lado, existen algunas aproximaciones teológicas al fenómeno de posesión espiritual que estarían de acuerdo con las explicaciones, no solamente de Don Nicolás, sino de todo el linaje de los graniceros del estado de Morelos, en el sentido de que si existe una interacción energética entre seres humanos y entidades espirituales en las que éstas se alimentan de algún nivel o estado que se activa en los seres humanos y que de alguna manera necesitan esta alimentación psíquica para subsistir. Yo no puedo sostener esta explicación como objetiva, pero tampoco soy capaz de desecharla totalmente. Lo único que me es permitido hacer es describir mis experiencias y señalar lo más fielmente las explicaciones autóctonas sin hacer juicio acerca de las mismas. En este sentido, los psicólogos autóctonos consideran que ciertamente existe una serie de interacciones energéticas y que muchas veces es su responsabilidad cuidar de que estas interacciones cursen por caminos bondadosos y que no provoquen daño en los pacientes que son su responsabilidad. Así, Don Nicolás sintió la cabaña rústica y realizó las operaciones que él ha aprendido, como son las de colocar en los cuatro extremos del terreno objetos de plata para alimentar de esta forma a los seres etéreos y lograr que dejen de alimentarse del psiquismo de las gentes que habitan la zona. Una de las más asombrosas operaciones que realizó Don Nicolás para lograr su meta terapéutica fue la que podríamos llamar marcaje energético. Cuando Don Nicolás terminó su trabajo, me entregó más hierbas y me pidió que las hirviera y que durante dos mañanas consecutivas, en ayunas, tomara la infusión de estas hierbas. Al preguntarle la razón y el objeto de esta operación, me dijo que las sustancias que iba a ingerir marcarían mi presencia y harían que los trabajadores del tiempo me identificaran y dejaran de afectarme. En otras palabras, les indicaba, a través de algún cambio provocado por la ingestión de hierbas, que yo estaba siendo sometido a una limpia y que, por lo tanto, ellos, los seres etéricos, no deberían molestarme más. El correlativo fisiológico de la sustancia que me hizo tomar Don Nicolás no lo conozco ni tampoco tengo medio alguno de averiguar si esta sustancia provoca alteraciones en el campo energético. Lo único que puedo hacer es describir algunas experiencias subjetivas provocadas por la ingestión de este marcaje energético. En primer lugar, más o menos 30 minutos después de haber tomado el brebaje, empecé a sentir una activación emocional que, de alguna manera, me llevaba a expresar una serie de contenidos que yo suponía neutros, pero que, de pronto, me parecían llevar cargas emocionales intensas. Estos contenidos se referían a sucesos de mi vida, relaciones y acontecimientos que me habían provocado dolor psicológico y yo había sentido que estaban resueltos, pero mi experiencia actual por el efecto de esta infusión era que realmente no lo estaban. Otro de los efectos fue el de reconocer una serie de circunstancias con las que estaba yo identificado, creyéndolas asociadas con puntos de referencia absolutos, y el percatarme de esto me permitió hacer distancia con respecto a estas referencias, dándome cuenta de que su carácter absoluto realmente no lo era. En otras palabras, de alguna manera fui capaz de desapegarme con respecto a identidades relativas, colocándolas en su adecuada perspectiva. Esta desintificación provocó en mí una muy profunda sensación de soledad y abandono y un impulso hacia el logro de una independencia mayor y una fortaleza que me permitiera no caer en identificaciones de ningún tipo. Junto con todos estos efectos psicológicos, la infusión me provocó un estado de debilidad y necesidad de reposo intensas. Mis experiencias psicológicas parecían coincidir con una de las aseveraciones de don Nicolás en el sentido de que los seres que me habían atormentado durante tanto tiempo iban a abandonarme y alejarse de mí, exactamente a las 12 de la noche, a partir del momento en que don Nicolás había terminado su trabajo. Quiero decir con esto que, de alguna manera, mi sensación de soledad y de desintificación con aspectos relativos era lo que don Nicolás llamaba abandono y alejamiento de los seres etéricos de mi persona. Lo anterior resulta extraordinariamente interesante de analizar porque indica que la perspectiva desde la cual percibe la realidad don Nicolás depende de su entorno y de su nivel conceptual y no necesariamente coincide con la perspectiva de otro nivel conceptual como es el mío. Aunque tiene definitivamente puntos en común muy íntimos, así lo que él denomina seres malignos que abandonan son para mí identificaciones con aspectos concretos de la realidad. Lo que él denomina alejamiento de estos seres de mi persona son para mí el logro de hacer distancia psicológica con respecto a ciertos contenidos relativos. En otras palabras, lo que yo podría llamar salud psicológica e independencia, don Nicolás lo llama liberación de los efectos malignos de seres espirituales que se alimentan de mi psiquismo. En realidad, la identificación con algún contenido concreto es en cierto sentido un desgaste energético en el que el contenido concreto, por así decirlo, absorbe la energía psíquica de quien lo sufre y podría conceptualizarse como el que un ser con mente y conciencia propia se estuviese alimentando energéticamente de una persona. Todo lo anterior apoya la idea de que una de las características principales de los curanderos es la que sostiene que cualquier evento del universo posee mente propia e intenciones individuales. Así, por ejemplo, la consideración de que el rayo comandado por los trabajadores del tiempo decide dónde caer es la asignación de una mente a este fenómeno que el occidental contemporáneo simplemente considera como acontecimiento físico y natural independiente de la conciencia y de la mente. Así, la idea de que el universo posee mente y cada uno de sus fenómenos conciencia se opone a la consideración materialista de que los fenómenos físicos son totalmente independientes de la mente produciendo dos tipos de explicaciones acerca de la realidad por un lado la explicación animista y por el otro la explicación materialista. Sin embargo, como hemos visto, las dos explicaciones convergen en efectos comunes y en experiencias subjetivas enteramente similares, independientemente de su sostén ideológico y de su explicación causal. Ahora bien, resulta interesante en extremo para la ciencia contemporánea el saber que existen gentes que poseen conocimientos tan sofisticados como Don Nicolás, ¿quién es capaz de activar un proceso de liberación psicológica sutil haciendo ingerir una infusión de una hierba específica? ¿Cuáles son las características de esta hierba y cómo provoca sus efectos? Debería ser un tema de investigación para la farmacología psicológica. Por otro lado, los efectos de esta ingestión me recordaron un evento similar que ocurrió cuando recién tuve la oportunidad de conocer a Don Lucio. Este chamán también me recetó la ingestión de un brebaje hecho de un concentrado de hierbas que debía ingerirse disuelto en aceite de cocina. Recuerdo con toda claridad que después de ingerir estas sustancias, mis experiencias fueron enteramente similares a las que ahora tenía después de la ingestión de lo que Don Nicolás me había recetado. Esto es, una sensación de desidentificación con contenidos concretos y de aproximación a una sensación de liberación psicológica con respecto a estos contenidos. En esta ocasión, Don Lucio me explicó estos efectos como la activación de un sistema de defensa que impedía que seres malévolos se acercaran a mi persona y la afectaran. En otras palabras, se repetía ahora con Don Nicolás lo que había acontecido con Don Lucio y se volvía a manifestar la existencia de explicaciones diferentes acerca de la realidad, pero activando el mismo proceso de experiencia independientemente de su explicación conceptual. Por último, una de las experiencias que fueron comunes en mi relación con Don Nicolás fue la de una particular sensación en la parte alta de la espalda que acontecía siempre que Don Nicolás parecía concentrarse en su comunicación con los trabajadores del tiempo. Esta particular sensación se acompañaba más adelante de un cambio en mi conciencia dirigido hacia la aceptación de lo que Don Nicolás me decía con respecto a los trabajadores del tiempo. Esta sensación en la espalda parece corresponder a lo que Carlos Castaneda, en 1984, había denominado un cambio en la posición del punto de encaje, que a su vez provoca un cambio hacia la conciencia acrecentada. De acuerdo con Carlos Castaneda y su maestro Don Juan Matus, el punto de encaje es un mecanismo que focaliza y mantiene un cierto nivel de alineación entre emanaciones, las que a su vez determinan una particular forma de percepción. El cuerpo físico está rodeado, según Castaneda, de un cuerpo energético y el punto de encaje está localizado en el cuerpo energético, precisamente en una posición que correspondería a la porción superior de la espalda. Aunque no puedo asegurar que mi sensación con Don Nicolás fuera precisamente un cambio en el punto de encaje, la similitud entre las descripciones de estos cambios en Carlos Castaneda y la correspondiente alteración en mi estado de conciencia después de la sensación en la espalda, me inducen a pensar que debe existir alguna relación entre ambos. Si lo anterior es cierto, entonces podría considerar que una de las características más interesantes de Don Nicolás es su capacidad para afectar el punto de encaje de las gentes que lo rodean, cambiando su posición en forma directa. ¿Pero cómo realiza este acto portentoso? No es posible saberlo a ciencia cierta, aunque resultados experimentales en el laboratorio indican que los niveles de coherencia interhemisférica de un sujeto son capaces de afectar los niveles de coherencia de sujetos que se encuentran en la cercanía, lo cual indica que la posibilidad de un ser humano de alterar los estados de otro no es solo teórica, sino también objetivamente real. De esta forma, Don Nicolás parece tener, además de una capacidad curativa, una forma particular de percibir la realidad, una capacidad para afectar la conciencia de sus pacientes en forma directa. Consideraciones acerca de la visión de la realidad de Don Nicolás. Don Nicolás afirma que su inicio en el camino del conocimiento no tiene antecedentes genealógicos, en otras palabras, no desciende de padres o abuelos que pertenecieran a un linaje establecido, sino que todo su conocimiento y entrenamiento de acuerdo con él fue obtenido en el periodo comprendido entre el primero y segundo rayos que le cayeron hace 35 años. Su conocimiento del mundo sobrenatural ha continuado con la ayuda de sus seres protectores, los que se le aparecen cada vez que acepta realizar una curación, hacer un diagnóstico o participar en una limpia. Estos seres protectores siguen instruyendo y ayudando a su desarrollo como curandero de la comunidad. Por otro lado, dentro de su cosmovisión, parecería que Don Nicolás acepta que los rayos, las nubes y los relámpagos tienen vida propia, poseen mente y conciencia y además ejecutan trabajos de acuerdo a mandatos sobrenaturales. Al preguntarle del origen y destino de los seres niños, Don Nicolás dice que cuando ellos son alejados de un lugar, van a habitar a otro. Por ejemplo, según Don Nicolás, en el momento en que se realiza la ceremonia de desalojo, los seres niños que ocupan la montaña se van a guarecer a las lagunas de Sempuala o a los volcanes Popocatépetl o Iztaccíhuatl. Estos destinos serán los que les esperan después de realizar la operación de limpia de las montañas, a diferencia de otros linajes que consideran que una limpieza de seres espirituales tiene como obligación y responsabilidad por parte del chamán lograr un incremento en el desarrollo espiritual de estos seres. Don Nicolás únicamente los aleja del lugar de la limpia y les ordena habitar en otro sitio más lejano para evitar que sus pacientes sigan siendo molestados. En otras palabras, podríamos distinguir en general dos tipos de procedimientos de limpieza de seres desencarnados de acuerdo a dos principales linajes. Por un lado, un procedimiento en el que la responsabilidad no es solamente con el paciente que se cura, sino también con los seres que de alguna manera provocaron la enfermedad, haciendo esta responsabilidad de logro del desarrollo de ambos. Por otro lado, tenemos el linaje de curanderos como Don Nicolás, que está interesado únicamente en el bienestar de sus pacientes, no importándole el destino de los seres que supuestamente han provocado una alteración de su desarrollo. Podríamos también considerar un tercer tipo de linaje que sería el que estuviera fundamentalmente interesado en la mejoría de los pacientes, pero además efectuaría un combate en contra de los seres productores de la enfermedad, atacándolos y destruyéndolos. En ocasiones, el linaje de Don Lucio y el de Doña Pachita proceden de esta manera. Son varias las anotaciones interesantes que se pueden realizar alrededor de Don Nicolás. Una de ellas es que parecería que su concepto de realidad tanto material como espiritual tiene un fundamento relacionado con aspectos de utilidad o económicos. Don Nicolás considera que los trabajadores del tiempo son seres que desean comer y que por ello realizan tratos especiales con algunos seres humanos escogidos con el objeto de lograr sus propósitos. Esta concepción de la realidad espiritual parece provenir de una concepción similar que acerca de la vida cotidiana sostiene Don Nicolás. En la vida cotidiana se cosecha tomate para venderlo y así recibir un satisfactor económico que permite la supervivencia. Puesto que la vida cotidiana es una especie de modelo de la vida espiritual, es de esperarse que las leyes sean similares. Por esta razón, existen seres, los trabajadores del tiempo, que establecen una especie de trato comercial con los chamanes y curanderos haciendo que a estos les caiga un rayo para recibir instrucciones que permitan realizar una labor conjunta de colaboración. El curandero obtiene dinero por su curación y los trabajadores del tiempo obtienen los satisfactores etéricos que tanto parece necesitar en su dimensión. Obviamente, no es posible hacer una discusión profunda acerca de la realidad tácita de los trabajadores del tiempo. Lo único que podemos hacer es reproducir las concepciones tal como los curanderos las presentan, las representan y las contienen. Consideraciones generales. De los estudios que hemos realizado acerca del linaje de los graniceros de Morelos representados por don Lucio, doña Paragedis y don Nicolás, es posible concluir que este linaje tiene su propia explicación específica acerca de la realidad y que sus miembros parecen ser totalmente incapaces de trascender este nivel de explicación y plantearse cuestiones tales como el origen profundo de sus concepciones o inclusive el origen de la creación de su realidad y de la experiencia. Por lo tanto, el nivel conceptual de estos personales los obliga a identificarse con una serie de relaciones causales derivadas de su vida cotidiana y que extienden hacia el universo trascendente. Entrevista con don Nicolás Don Nicolás El rayo y yo estuve el rayo por eso tengo contacto con el rayo Jacobo Grimberg ¿Usted quedó en contacto con el rayo? Sí, sí pues por eso yo sé dónde pega y dónde no pega y como ahora yo aquí ya pegará en otro lote como aquí o allá abajo pero aquí ya no ya no porque ya está asegurado para eso nos platicamos en la noche todos los espíritus y les digo y me dicen y todo algunos hasta se enojan conmigo porque los saco de su lugar pero no deben de estar como yo les digo aunque estén aquí pero que estén muy contentos y no perjudiquen a las personas que viven pero eso que empieza a perjudicar y a perjudicar para sacarme de acá mandarme a otro lugar que vayan aquí van a quedar muy contentos con su lote y todo aquí arriba en como se llama San Juan Tezompa ajá también estaba un muchacho muchacho joven jovencito y no podía volver no podía volver estaba muerto y como estaba yo por allá cerca me fueron a ver vaya usted a verlo a ver cómo está muerto que nadie se ha acercado con él dice nadie nadie nada más donde cayó allí está sí lo fui a ver y sí me acerqué le hablaba yo y hablarles a los malos espíritus del rayo y de a poquito ya volvió y le pega otro rayo y se quedó sentado se quedó sentado nomás decía dónde estoy dónde estoy y no conocía pero le empecé a decir estás aquí estás aquí en San Juan Tezompa estás aquí despierta despierta vámonos vámonos e invita a los otros pues vengan vengan no puede andar lo tienen que llevar cargando y lo llevamos allá a su casa vamos y luego empecé a limpiar y a limpiar y con eso que no hay hierbas por allá no hay las fueron a conseguir hasta México y los trajeron y lo limpié fíjese usted a los tres días ya estaba contento pero siempre estaba asustado asustado por el rayo el rayo se asustaba se asustaba y le dije mira ya desde antes empezaba a trabajar y limpiar y tú sabes lo que te dijeron decía sí, sí, sí parece que los estoy oyendo que estaban platicando como cuando alguien me platica nomás porque si alguno le platica como si apenas le pegó el rayo te pueden quitar todo y se les olvida mejor no y te vuelven a pegar así hasta ahora no empieza a trabajar él no quiere no quiere porque dice que es muy joven y dice que le da vergüenza aunque le dé vergüenza tiene que trabajar Jacobo Grimber y si no trabaja ¿qué le pasa? pues queda enseguida los malos espíritus se introducen en él y queda como tonto queda tontado y hasta que no quiere trabajar queda así ¿y quién manda el rayo? ¿quién decide quién? el que manda son los malos espíritus los malos espíritus sí, el rayo está en contacto entre ellos porque aquel que pega el rayo va a un mal espíritu y le dice aquel árbol no me gusta vete a ponerlo este el mal espíritu baja como angelito baja y mejor lo pone haga usted de cuenta una bomba junto al árbol y se va y es cuando truena y cae el rayo pero ¿y por qué los malos? o sea ¿quiere decir que a usted los malos espíritus lo escogieron? sí, sí pero ¿y eso no es malo? no, no es malo trabajando como ellos digan no es malo pero ¿y ellos qué quieren entonces? pues quieren que se les dé de comer porque hay muchas partes que he ido a curar y a limpiar y les piden pan, dos piezas dos naranjas dos plátanos un jarrito de mole y dos etamalitos de pura carne con eso se les va ayudando y con eso se les va manteniendo como ahora ve que los retiramos ya enseguida se van a otra parte pero llegan a otra casa para que les den de comer ¿y a usted no le hacen daño? no, no porque nosotros no les dijo el destino traernos para trabajar con ellos hay aquí en la cañada un muchacho también es un muchacho apenas empezó a trabajar aquí está otro señor otro señor también don Lucio don Lucio ¿lo conoce don Lucio? sí, don Lucio Campos se llama Fedroño su señora Jacobo Grimber ándele son amigos usted y él somos hasta compadres ah, mire porque su nuera se llama Lucina ella es mi sobrina ¿y don Lucio hace lo mismo que usted? ah, sí lo mismo ¿y hablan de eso? sí, habla también de eso habla todo de eso también habla de eso todo eso pero él dice que se llaman los trabajadores del tiempo los trabajadores del tiempo pues esos son los mismos los trabajadores del tiempo pero entonces ¿por qué les dice que son espíritus malos? porque así es un mero nombre ¿qué hicieron? maldad sí, sí ¿y siguen haciendo maldad? sí, a por donde van siguen haciendo y los vuelven a apresurar más lejos y vuelven a seguir o sea que usted hace buena labor y aquel don Lucio sí, sí, trabaja bien no digo que no trabaja bien trabaja nada más unos 5 o 4 años y vuelven a presentarse y nada más para sacar dinero más al que cura no si no debe poner una cosa para todo el tiempo don Lucio ha ido lejos donde ha ido a curar allí sí, fíjese que yo y él sí congeniamos bien del que nos congeniamos bien del templo de allá Jacobo Grimbers sí don Nicolás y es mi sobrino Fausto de la Cruz y no congenian no, no él se enoja porque sacó los malos espíritus porque él los quiere que los sigan perjudicando para que sigan trabajando con él eso es otro y yo soy otro sí, ahorita él tiene una señora que la está curando pero está grave la señora quién sabe si se alivia o no se alivia está grave bueno, ya no se puede ni levantar la señora ni nada solo la levantan nomás la levantan pero quién sabe si se alivia sí, cómo no sí, somos compadres nota final todo el terreno alrededor del pueblo incluyendo la montaña en la cual se realza la cabaña rústica está prácticamente tapizado de cristales de obsidiana de diferentes tamaños la notación descriptiva de las matas de maíz creciendo rodeadas de cristales de obsidiana no es por lo tanto una figura retórica o literaria sino una descripción real de las características del terreno la coincidencia entre esta inmensa cantidad de cristales de obsidiana y los acontecimientos chamánicos de la región no sabemos si tiene alguna relación causal lo que sí conocemos es que los cristales de cuarzo tienen un efecto indudable sobre la comunicación humana incrementando su actividad y profundidad inclusive en estudios de laboratorio se ha demostrado que cristales de cuarzo parecen influir sobre la actividad cerebral y definitivamente aumentan lo que hemos denominado comunicación directa que los cristales de obsidiana tengan un efecto similar no ha sido demostrado pero esto explicaría algunos acontecimientos ligados a la capacidad de comunicación chamánica de la región y quizá a los eventos relacionados con la caída de los rayos lo anterior hasta no ser sometido a prueba experimental debe considerarse una mera especulación y ha mejor veces les le ag chie idea